Música Muy buenas chavales, llevado tiempo sin grabar vídeos He estado ocupado preparándome unas cosillas por tema de mi trabajo Y bueno, tengo varias cosas pendientes A ver si las grabo hoy, que tengo tiempo Son vanas escorta, las he enfocado en mis impresiones Y experiencias Prueba y error, como siempre digo En este caso vamos a hablar de mis primeras impresiones De la Porter Razor HD Gen 2 Pero copia por Holy Warrior, ¿vale? Ya podéis ver el color Os voy a enseñar primeramente Lo que he incluido esta mira en la caja, ¿vale? Bueno Perdonadme que no la desmonte Ya haga un unboxing en condiciones Primero porque no lo iba a dejar ni igual de como vino Y me da pereza ya que lo tengo montado con sus tornillos Y hoy apretado y la mira recta Es decir, no que en esta torcida Me pierdo ahí su tiempo ajustando para que la cruceta esté recta Pues que pasa es montarla Y quitarle esto también, etcétera Vamos a ver las cajas Y os voy diciendo Antes de nada hay varias opciones a la hora de comprar esta mira en la display O por lo menos la había Porque ahora está sin esto Lo que es la mira sola Lo que es la mira solo, solo Esta es la mira telescópica O el short-off La opción que yo compré Que es la mira Con su montura Que no es esta Que es la dorada Que la he vendido Con la anilla esta Para facilitar rápidamente El zoom Y con unas cosas más que veremos Y luego estaba la otra Que solo cambia Con respecto a esta Que bueno, ahora veremos lo que lleva Que lleva Bueno Lleva el Las anillas Pero el diesel bajo dorado De 1,5 creo que Con aquí delante Para colocar Incluido colocado Un RMR Vale Que es más cara Pero yo Es que los RMR chino No los quiero No los quiero Fuera No me gustan Ante esa opción Prefiero como Como he dicho Un T1 Un tipo Crossfire Bot de Vortex Con un RMR puesto aquí arriba Vale O en el lateral En su defecto Bueno La caja básicamente Me viene así montada Se nota que ha sido Muy improvisado De forma Rápida La caja Tiene una buena presentación Pero no venía Ni bien cerrada Lo que pasa que venía En un paquete Una bolsa De este tipo de burbujas Y bueno Venía hasta Dañada Supongo que por el viaje En cuanto al envío De puta madre Porque No tuve aduana Porque la valoró Por un precio muy bajo La declaró Por un precio muy bajo Pero que lo hizo a propio Yo no le comenté nada Venía con estas tapas Para colocárselas Que no se las voy a colocar Venía Aquí en esta caja Con unas anillas De las normales Anillas normales Vale Y también venía Con la dorada Pero el que la vendí Y le puse la negra Alta Vale Aquí viene Una cosa De puta madre Que es un kill flash Para ella Yo no lo tengo puesto Por estrellas Pero cuando vaya a jugar Y queda tal que así Vale Un kill flash Para que no te lo parta Y aquí vendría Lo que era La montura Vale Pero que no Que era la dorada Pero yo la vendí Viene con unos papeles Un poco explicando Del tema La pila que usa Para encenderla La retroiluminación Como ajustarla En fin Garantía Un paño Para Limpiar las lentes El mismo manual Explicando su funcionamiento Pero en inglés Garantía Pues esto será en inglés El otro era en chino Y la bolsa Donde venían todos Vale Que aquí venía la mira En la caja no hay nada más que decir Vamos a la mira Que es lo que importa Bueno Esta mira Como podéis ver Tiene todo el lujo De detalles Vale Como los marcajes Los marcajes Es que es como la original Veis la original Y lleva hasta estos marcajes Bueno Esta también Esto de la marca Holy Warrior Esta montura Que también viene súper bien copiada Marcajes por aquí Te pone el 1.6 Campana de 24 El logo Vuelta el rato el HD En la misma marcaje Donde va la pila Ah aquí la línea de marcaje Es que está súper bien copiada El único efecto Como digo Sería un pelín el color Vale El único efecto Como digo Sería un pelín el color Y ya está Bueno Pasemos a los ajustes De la torreta Bueno La torreta aquí tenemos Los ajustes de De la intensidad Tiene un bloqueo Vale Bueno Aquí estaría bloqueado Y cuando yo lo saco Pone un desbloqueado Vale Ya podemos ir ajustando Tiene Por ejemplo Veis el punto Ahora mismo estará enchufado En el 10 Intensidad 10 Ahí apagado Punto con punto Apagado Intensidad máxima Encendido Que es el 11 Apagado Mínima 1 Apagado Digamos que apagado Enciende Apagado Enciende Vale Y luego ya Nosotros lo ponemos Donde queremos Por ejemplo Donde sería el máximo Y bloqueamos Bloqueamos Y ya No te deja Por accidente Cambiarlo Vale Ahí no estaría En el 11 En la máxima intensidad Enchufado Ahí Apagado Y Bloqueamos Vale Bueno La torreta es algo Que también me ha gustado Que yo pensaba Que Estas torretas Se ajustaban directamente aquí Y no Son Tapas Esto puede ser un pro O un contra Pro Porque se las pones Y no se te desajusta Nada por accidente Ni que tú le des sin querer Y contra es Porque tienes que A ver que vas a hacer Algún ajuste Y quitarlas Vale Pero van súper bien No quiero tocarlas Porque yo lo tengo Justo en la mía No funcionan De lujo Se puede ajustar La réplica Yo es que ya Tampoco entiendo Mucho más Pero ajusta Y la anilla Esta que te da La facilidad De cambiar rápidamente Del aumento Vale Hasta 6 aumentos Y quitamos aumento Al 1 Al 0 Un aumento Bueno Que sería 1 ¿Vale? Como Podéis ver Hasta aquí El unboxing Y seguimos con el vídeo Y ahora Aquí En otro Con otra iluminación Antes lo he mostrado Con luz Natural Y ahora Con luz artificial Para que saquéis Vuestras conclusiones ¿Vale? Porque yo sé que Como siempre digo Aparte que grabo Con el móvil Nunca refleja Al 100% Lo que yo estoy viendo O al color real Bueno Básicamente Esto Como he dicho Al principio Esto es la copia De la Borterrazo HDD Gen 2 Gen 2 Hay unos La Gen 1 Que llevará Gen 3 Sí que sé Que ha salido Últimamente Y De Aranzana He hecho Un análisis De ella Y tiene YouTube Y varios La diferencia Es que la Gen 3 Es de 1 10 No sé Si Bueno 10 A nivel Digamos De tamaño Cambia también A nivel estético Cambia Pero es muy parecida Y esta es 1 6 Bueno Esta es una copia Como he hecho Por Holy Warrior Que Llevaba tiempo detrás De ella Que ha anunciado Hace tiempo Y se ha retrasado Bastante También Tenemos Otra Marja Que lo copia Que Evolution Gear Pero yo Huiría de Evolution Gear Yo he tenido Muy mala experiencia Con ella Si queréis comprar Algo de la marca Es que yo creo Que Evolution Gear No fabrica Evolution Gear Básicamente Coge algo De una marca Y dice que es de su marca Y le pone su marca Pero ya está Si por ejemplo La Por terrazas De Evolution Gear Podéis comprar A otro sitio Que no se pongamos Que marca X Comprar a otro sitio Yo Evolution Gear A eje táctica No compraría Os lo recomiendo Eso A mí me ha Bueno No quiero ensuciar El vídeo Esta hice La pre-order O pre-order Bueno La compré La encargué Básicamente Es carilla Está sobre Creo que eran 250 euros La compré En Aliexpress Se puede comprar En Aliexpress En Pecky Airsoft En JK Army Pero donde es más barata Que recordar Es en Aliexpress Y las demás opciones De configuración Te daba Porque como habéis visto En el unboxing Hay varias configuraciones Varias Extras que vienen Con ella Vale No lo voy a repetir Ahora El por qué Esta mira Bueno Poco Bueno Es todo Yo puedo decir Estéticamente Está buenísima Y Yo La llevaba ya tiempo Detrás de ella Desde que la veía En fotos del CAF En fotos de Instagram De americanos De cuentas De armas reales Evidentemente De drill Y cosas así De circuitos De Creo que No sé si serían IBSC Donde las montan En las armas En Estados Unidos Parece ser Que ha sido Una de las miras Más vendidas Son conclusiones Que se hago yo Después de buscar Y buscar Y Como que tiene Mucho hype Esta mira ¿No? Os quiero adelantar Que Me ha encantado La mira Me ha encantado Igual que dije En el vídeo De la EXPS De Hollywood Que era una mierda Porque era una puta mierda Os puedo decir Que estoy Encantado con ella Y creo que es La mejor Telescópica O SORT 2 Bueno Telescópica SORT 2 Que Sin Al que he probado Mejor que la Vision King Mejor que la Night 4 De I'm Top Creo que era Mejor que la China Leopold M3 O M4 No, M4 Creo que la M3 M4 No recuerdo La tengo ahí detrás La mejor E incluso Me ha llegado a plantear De que si alguna vez Me comprase O si me hubiese Algún día Un rifle Real Y necesitase Una telescopia Creo que me gastaría Sin dudarlo Los 1500 euros En la mira original Es una pasada La copia No me quiero imaginar Cómo Tiene que ir la original O sea que Al Cesar Al Cesar Lo que es Al Cesar Al Cesar Al Cesar Lo acabamos Con el XPS Pero en este caso Yo estoy súper contento Con la Con la Con su copia Al Cesar Parece que estoy Haciendo publicidad De ellos Pero no Igual que dije Que era una mierda En la anterior Esta me ha encantado Tiene cosas negativas Pero Luego la hablaremos Bueno Lo primero Que te La primera impresión Al cogerla Como No sé si lo he dicho En el unboxing Es A mí Estéticamente Me parece que está Bastante lograda Ha habido Bastantes comentarios Y bastantes preguntas Vuestras en mi Instagram Sobre el color Yo insisto Yo no tengo la original Para comprarla Ojalá la tuviese Es verdad que en la foto Yo veía la foto Y digo Joder Es que no se ve El móvil No saca realmente Sus colores Y no pasa con otras cosas Que tengo Y La realidad Parece que Hay gente que ha Usado de su color Tirando a A color rosa Si es verdad que puede Parecer que tiene un color rosa Y creo que lo tiene Pero nada escandaloso Es decir Para poner un ejemplo No es como pasa Con las copias De Linterna Surface La Surface Tan De Aliexpress Es un color dorado Y Y la original No La original En color tierra Prácticamente Además Tengo pendiente Un vídeo En el que mostraría Una Surface X300 Ultra Creo que es Original Para hablar de un tema Y veréis La diferencia Aunque no tengo Las copias chinas Porque al final Voy vendiendo cosas Porque Me sobra Esta sin embargo Si que diría Que Y evidentemente Casi seguro Sin tenerlo original No copias el color A 100% Yo diría que En un 80% Lo tiene Estar logrado Otra cosa Es probarla Que me llamó muchísimo Me encantó Es la claridad De las lentes La claridad Tiene muy buena claridad Hay una palabra técnica Que no me acuerdo Ahora mismo Que es a la hora de encarar Y una cosa Que me ha gustado De esta mira Es que su 1x Diría que es Realmente 1x Por ejemplo La Vision King Creo recordar No se que mira Tipo Sword Dog Con poco aumento Que llegaba a 1 Creo que la Vision King No llega a 1x Creo que llega a 1 y medio Pero no se que mira Esta creo que es la única Que si viene a la 1 Que se puede utilizar Prácticamente como un red 2 Como un punto rojo Evidentemente un punto rojo De la encarga Es mucho más rápido Siempre va a ser mucho más rápido Pero este se acerca mucho A un punto rojo Tanto que Podría aconsejarla Como única Y mira principal Incluso Que respondería En un CQB Pero vamos Siempre yo Bueno Yo soy consciente De que una mira punto rojo En un CQB Va a funcionar bastante mejor Bueno El encarga Con respecto a otras miras Como ya sea Vision King La Knife Ford La Leobol Copes Estos son copes Leobol Mk El Mark IV Lo que La diferencia Como podéis ver Es la culata Que la tengo que echar Muy atrás Es decir Tengo que tener La cabeza Bastante atrás Con respecto A la entrada ¿Vale? Al coco En la original No sé si esta es así En esta sí Y creo que Es la primera mirada Telescopia Que me encuentro con esto Pero que no Es un contrañado Sino que necesitas Dejar más en paz Entre tu ojo Y la mira Y eso Lo que quería comentar Que eso fue una de las impresiones Que me dio Pero Ya os digo El encarga es buenísimo La claridad es buenísima Y te quita poco Cuando tú estás mirando Por allá Es como si Es como lo digo No sé si se haga El efecto túnel No crea Efecto túnel Prácticamente Es que parece Un punto rojo No te quita Prácticamente Campo de visión También es verdad Que al tener La cabeza tan atrás Pues también En suma Pero Me encantó En ese aspecto Me encantó Otra cosa Que dije Voy a probarlo Y me sorprendió Es que se puede Encarar con NVG Entonces nos ahorraríamos El ponerle Un T1 aquí arriba Bueno Aquí o aquí O un Micro Red Dot Que ya sabéis Que no soy partidario De los chinos Un Micro Red Dot Iro a un original O en todo caso Algo barato Sería un T1 Una copia de un T1 Un punto rojo En este caso El de Vortex Crossfire Calidad-Precio Es el mejor que hay Pero bueno Volviendo Como se va a apuntar Con NVG Porque tiene diferentes intensidades Que nos estaré enseñando aquí Se puede apuntar Solo tendríamos que ajustar El enfoque Esto de aquí Girarlo Hasta que veésemos claro Se ve perfectamente O sea que esto lo hace Una mira bastante polivalente En fin Sería la mira Yo creo que sería una mira ideal Para campos de corta No De media larga distancia Porque corta Si es un TQB Pues se puede jugar Te puede hacer el papel Pero lo suyo Un punto rojo Cosas que le he metido Y no Y no vayan con ellas La anilla O el soporte Venía con un Giselle También De su propia marca Holy Warrior El dorado Pero el bajo Que no sé si es la altura Como sobre en pulgada Nunca lo acuerdo Pero el bajo No sé si es 1.5 No recuerdo Este es el 1.93 El negro Porque Me rayaba meter el dorado Dije A comprarse lo negro Y es súper cómodo Para encarar Súper cómodo Ya sea con NVG O sin NVG Ha mejorado Una barbaridad Y también A la hora de poner el PEC Queda más Como está la mira más alta Te estorba menos Es que el PEC Directamente ya ni estorba Ahora vamos a hablar De los contras Uno de los contras Que tiene es su peso Es una anilla pesada Con anillas y todo Como estaréis viendo en el vídeo Porque no sé ahora mismo el peso Pero Pesa bastante El precio Y a su vez La competencia El precio Está sobre los Como he dicho Sobre los 250 euros A mí no me ha dolido Para nada Gastármelo Es una mira Que siempre me ha gustado bastante A nivel estético Y Ya no son a nivel estético Como comprobar Que a nivel de funcionalidad Funciona de puta madre No me duelen esos 250 euros Pero sé que son 250 euros Y Creo que es de las miras Telescopicas Copian más caras Y ¿Por qué he dicho competencia? Porque ahora mismo no hay competencia Evolution Gear Creo que No ha salido a la venta Vete a saber Si la Evolution Gear Es la misma de Hollywood Lo que pasa es que Ellos le han puesto el nombre Al no tenéis competencia Pues se puede Poner el precio De 250 euros Si tuviesen competencia A lo mejor No lo hubiesen puesto tan alto O con el tiempo bajaría Hasta que no se ha acabado La competencia Va a seguir bailando Lo que vale O al menos Yo creo que Eso es lo que ocurrirá En resumidas cuentas Conclusión Estoy encantado con ella No he jugado con ella La verdad no he jugado Solo he pegado tiro a Diana Y Haciendo pruebas con ella Pero estoy súper encantado Fijadse que si estoy encantado Como he hecho antes Que me plantearía Comprarme la original Porque si estaba así de bien No quiero imaginarme Como tiene que ir la original Y ya está chavales Espero que os haya servido de ayuda Este vídeo Que os haya sacado O os haya sacado las dudas Que tenéis con respecto al color Porque me habéis preguntado un montón Y a veces no puedo estar contestando uno por uno Es inviable Y espero subir más vídeos Que me falta tiempo Y espero sacar Y que el tiempo acompañe Porque es que hace mucho valor En fin Un saludo Y nos vemos ¡Gracias!